¿Cómo vivieron esta réplica? Oh, está haciendo unos pancitos en la cocina y yo... ¡Ahí voy a saber! Otra réplica. En este momento estamos sintiendo una fuerte réplica. Hay que tener tranquilidad. Es una réplica muy, muy fuerte la que estamos sintiendo. 23.43 del miércoles y la más fuerte de las réplicas alertó nuevamente a las regiones del norte del país. 7,6 grados de magnitud obligaron a evacuar por segunda vez en dos días a la población. Un tsunami era posible según las autoridades. La alerta se extendió al borde costero de todo el país. Incluso la presidenta de la República debió abandonar el hotel donde se encontraba en Arica. Hemos venido acá a averiguar si hay algo que podemos ayudar. Tampoco queremos molestar. Nosotros seguimos, por supuesto, las indicaciones como corresponde. Así que esperamos que toda la gente también siga con calma. Igual que anoche, fue fuerte. No podíamos dormir. Tuvimos que pescar nuestras cosas, pero ya estábamos preparados, mochila lista, todo y vinimos acá. Muy fuerte. Nada así, igual como el primero, pero se sintió más fuerte. Ocho son los albergues que se crearon en las regiones afectadas. Fue allí donde el nuevo movimiento sorprendió a muchos. Helicópteros de emergencia llegaron hasta el Estadio Tierra de Campeones de Iquique para asistir a algunos de los afectados. Nos ha tocado bastantes caídas, torceduras, mordeduras de perros, también muchos ataques de histeria y personas con mucha alza de presión, sobre todo las personas de la tercera edad. La comunidad cada vez se va afiatando más. Tenemos menos reportes de heridos y de muertes. No han habido. Así que por ese lado vamos muy bien. La réplica también provocó derrumbes de tierra, los que ampliaron los daños en la ruta 16, vía que une a la comuna de Alto Hospicio con Iquique. El terremoto de antes de ayer quedó totalmente obstruido la subida y bueno, con el terremoto de hoy ya definitivamente quedó cerrado la debajada, así que no hay ninguna posibilidad de que la gente pueda subir. ¿Cuánto nos demoraremos en resolver y volver a los mismos estándares anteriores? No es lo que está puesto en la urgencia del día. La urgencia del día es resolver los problemas de conectividad y los problemas de acceso a agua potable. Resolviendo eso, nos sentamos a mirar cuáles son los plazos de la reconstrucción. Mismo Estado que constató la Presidenta Bachelet en las localidades interiores de Iquique. Tras sobrevolar y recorrer la zona, la mandataria aseguró que existen zonas sin servicios básicos y con caminos cortados y comprometió la visita del Ministro de Agricultura. Logramos llegar a Cotpa y logramos llegar a Esquiña y bueno, había gente de Illapata también y hemos podido comprobar las dificultades que tienen. La tarea principal es la fuente de ingreso a la familia, no es verdad que no puede estar mucho tiempo sin regadío porque pierden todo y segundo las casas. Fuertes sismos que no han permitido reestablecer al 100% el servicio de agua potable en la zona. La región de Areca cuenta con 10 puntos de distribución y Tarapacá mantiene 19 puntos en Iquique y 9 en alto hospicio. Carolina Vélez, CNN Chile. Es la municipalidad. Es la compañía.